El Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios 100 es un espacio público del gobierno del estado, el cual está destinado a apoyar a las y los emprendedores de Puebla. Nosotros desde este centro podemos ayudarles en la profesionalización de sus negocios y de sus emprendimientos. Las y los productores del estado tienen siempre las puertas abiertas, hemos considerado todas las condiciones necesarias para que sea un espacio totalmente inclusivo, no solamente en términos de género, sino por supuesto en términos de accesibilidad a las personas con discapacidad. En el laboratorio de prototipado del CIEN nosotros podemos realizar el desarrollo de productos, acercándoles las tecnologías a los emprendedores y a las empresas, tecnologías innovadoras y de última generación. En este caso nosotros nos podemos apoyar de realidad aumentada para validación de prototipo, para prototipado rápido. Tenemos área de ingeniería inversa mediante escándoles 3D, tenemos las impresoras 3D. Esta política es muy buena para nosotros porque somos líderes de proyectos que van a crear un impacto muy importante en la economía del país y principalmente de nuestro municipio que es Puebla. Nos ha servido mucho para poder conocer los aspectos importantes de la constitución de nuestra misma cooperativa. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.